Todos hacen uso de diferentes estrategias. Nosotros siempre estaremos apegados al ordenamiento legal. Lo que sí debe de quedarnos claros a todos los participantes, a todos los actores en la política, es que los resultados que los ciudadanos dan se deben de respetar. Y no es correcto de ninguna manera que cuando los resultados te benefician, se presuma de democracia. Y cuando te son adversos, entonces te conviertas en un crítico sin razón de los resultados que los ciudadanos tienen. Eso que juzgue la ciudadanía. Que vea qué es verdaderamente, cuál es el partido que siempre está pendiente de la parte positiva socialmente hablada. Nunca en aras de algún interés personal o de grupo se debe de vulnerar la tranquilidad social. Eso es lo que todos los que participan en política lo deben de tener claro. El interés superior de todos los actores políticos es el Estado, es el país. El interés superior de todos los actores políticos es el país. El interés superior de todos los actores políticos es el país.